Un musín, nuestro querido amigo, especialista en redes sociales. Rolando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber qué es lo que habías visto en redes sociales a partir de lo que pasó el viernes pasado con la aparición de Sergio Massa como candidato de Unión por la Patria, prácticamente solo, bueno, después salió Grabois, pero, bueno, ¿qué repercusiones hubo tanto en la oposición como en el oficialismo? ¿Qué es lo que se ve en redes? Mirá, básicamente te lo puedo definir con dos palabras, fuego y humo. ¿Cuáles son? Fuego y humo, digo, en líneas generales. En algún lado uno ve el fuego de muchos militantes como muy kirchneristas a paladar negro, ¿no? En lo que tiene el kirchnerómetro muy alto que dice, ¿cómo vos elegís a Massa? ¿Qué es un traidor? ¿Qué es esto que es otro? De hecho hay muchos videos circulando de cánticos de la cámpora antimasa. Por otro lado, mucho humo por la fórmula fallida entre Guado de Pedro y Mansur, de hecho, cuando fue el pre-lanzamiento, yo estaba en Tucumán, y los tucumanos estaban exultantes, ¿viste? Y le digo, ojo con esta fórmula, que hasta que no se firmen los papelitos, puede pasar cualquier cosa. No, que ya el turco arregló, que esto, que lo otro. El espíritu triunfalista tucumano duró básicamente 24 horas. Lo cual, en algún punto, y también es un video que anduvo dando vueltas por las redes, el video de Cristina explicando por qué Sergio y no Guado, y después todo reinterpretando a Cristina. Lo cierto es que el cierre de las fórmulas presidenciales tuvo mucho revuelo el fin de semana, especialmente la oficialista, las otras fórmulas estaban mucho más a la vista, se decantaban que iban a hacer esas las fórmulas definitivas. Creo que el unión, el frente de todos, ahora unión por la patria, dio como un golpe en la mesa y cambió otra vez el esquema de juego, digamos. Me parece, en términos generales, y acá entrando más que nada en el análisis político, que la fórmula Mazza-Rossi es muchísimo más competitiva que la fórmula Guado-Mansur. A mí Guado no me disgustaba como candidato, yo creo que tenía una oportunidad muy interesante para contar un relato, y me parece que había una épica piola que incluso podía despegarse del frente de todos. Y aparte es un tipo, en líneas generales, desde lo político, muy valorado, Guado. Ahora, Rolando, Roberto Pugueres te saluda, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? A ver, una reflexión tuya al respecto de la elección de Sergio Mazza. Pareciera ser que su imagen negativa ha impactado mucho en las redes, todo su pasado contradictorio y sin saqueante se ha dado muestra, digamos, a través de distintos memes que hablan casi de forma graciosa, de su accionar político. Pero lo segundo es que con esta fórmula pareciera ser que el discurso político ha girado un poco a la derecha, ¿no? Porque Mazza es un representante pro-mercado, después está Burrich con su conocido discurso, Rodríguez Galleta que empieza a endurecer también sus posiciones respecto a determinados temas como la seguridad, y bueno, y ya un poco más a la derecha, Milley con sus extravagantes propuestas electorales, ¿no? Sí, sí, mira, el otro día escuché una reflexión del politólogo Andrés Malamud que es súper interesante y él dijo que se generó un embotellamiento en la ancha avenida del medio, ¿no? Que es una bandera que levanta masa desde la elección del 2015. Y algo de razón tiene, porque me parece que lo que están tratando de hacer Rodríguez Larreta y Maza, de alguna manera, es ocupar el espacio centro-centro-derecha, por así decirlo. Digo, el centro-izquierda de cualquier manera no es un votante de Larreta y va a ser un votante de Maza a regañadientes. Porque no creo que el progresismo kirchnerismo vote o a Larreta o a Bullrich o a Milley solo por llevarle la contra a Cristina, por así decirlo, ¿no? Y me parece que lo que está tratando de hacer Larreta y Maza es arrinconar a Bullrich en el espacio duro, arrinconarlo con Milley dentro de lo que podría ser el mismo conjunto de votantes, y que se consuman entre ellos. Entonces, y ahí sacarle una diferencia. O sea, empezar a correrle como si tuvieses un vecino y vos compraste dos terrenos, ¿no? Uno al lado del otro. Y el vecino te empieza a correr sistemáticamente la línea de tu terreno. Y te encontrás con que después tenés un terreno mucho más angosto, ¿no? Eso es un poco lo que está tratando de hacer Larreta. Que lo puede hacer por el posicionamiento ideológico del pro y la alianza que tiene. De hecho, la fórmula con Morales va por ese lado, ¿no? De un tipo un poco más duro que le empieza a comer incluso a Bullrich parte de su propio espectro electoral, ¿no? Y creo que la narrativa va por ahí porque también tiene que ver con una demanda social. Igualmente, con esto que vos decías de Maza y su camaleonismo político, por así decirlo. Yo creo que en el fondo, si Maza logra de alguna manera no bajarla, pero por lo menos frenar la inflación, el resto no va a importar. De dónde vino, a dónde fue, dónde estuvo, con quién tomó café. Otro dato para tener en cuenta. El círculo rojo desde el lunes, que ya lo está abrazando, con lo cual decís, che, suben las acciones argentinas, suben los bonos, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que congrega a las empresas más importantes de la construcción, dice, Maza entiende nuestras necesidades y nos parece un buen dirigente. Sí. Yo me parece que, como decía Cicerón, no hay argumentos tan horribles que con una buena oratoria uno no los pueda hacer más increíbles, ¿no? Me parece que en ese sentido, en un contrato electoral frágil como el que hay ahora y Colatti, si Maza logra frenar la inflación y decir, yo soy el único que realmente pudo frenar la inflación, digo, contra ese argumento, ¿qué vas a poder decir? ¿O qué vas a poder contrarrestar? A priori pareciera ser que ya está resuelto este temor que tenía en su momento el oficialismo, que era quedar relegado en una probable segunda vuelta, ¿no? En el apogeo del crecimiento de Milley había un temor cierto de que el Frente de Todos quedara en tercer lugar. Esto ya pareciera ser que se ha despejado. Mirá, yo en ese sentido, Milley estaba muy ensalzado por los medios y creo que era una especie de cuco, pero realmente Milley no está funcionando. No hay una sola elección de las desdobladas provinciales donde Milley haya funcionado. A mí alguien que sabe mucho, mucho de política me dijo, el primer choclo se lo comen los logros, ¿no? Haciendo alusión a Milley. Y me parece que Milley creció, se anticipó demasiado y nadie tampoco le puso demasiada resistencia. Ahora cuando Milley tiene, en una campaña seria, por el poder real, que son las elecciones ejecutivas, tiene que salir a dar explicaciones de un montón de cosas, realmente se va a ver en un problema, porque la construcción de Milley es muy endeble. Es él y sus circunstancias, nada más. No tiene armado territorial, tiene tres, cuatro personajes, a los cuales no va sistemáticamente renunciando. Hoy renunció un candidato al parla sur de Milley por las barbaridades que dijo. Me parece que todo el armado de Milley es un fondo de olla que terminó siendo una emergente en un momento determinado, y hoy que la bronca se empieza a canalizar por otros lados o por otros canales, Milley ya deja de tener el peso que tenía y la convocatoria que tenía. Rolo, justamente, quizá Milley no tenga a sus seguidores, tenga su núcleo duro, pero más daño le han hecho a Milley algunos de los integrantes de su propio espacio que los opositores a Milley, porque tener un tipo que sale a decir que el gobierno no tiene país, no tiene nacionalidad como los judíos, sale a decir eso, ¿no es cierto? Un dirigente sindical perteneciente al gremio de los trabajadores del campo. Y ahora que salga otro dirigente diciendo que nadie va a votar a un discapacitado, refiriéndose a Franco Rinaldi, que todo el mundo sabe quién es, pero Frankito, a quien conozco, es un tipo bárbaro y está con todas sus capacidades como para ser legislador y mucho más, funcionario, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, no es que Milley sea nazi, esto lo quiero decir así claramente, pero tiene la obligación de decir y de conocer quiénes son sus candidatos. Sí, a ver, ahí me parece que hay, en ese armado que tiene Milley, tiene un fondo de olla realmente complicado, con gente que se ha agrupado bajo algunas consignas que suelen ser complicadas, ¿no? Y yo creo que Milley sea nazi, porque sería una afirmación demasiado compleja, y vos y yo sabemos que lo riesgoso que es hacer esa acusación, pero de alguna manera creo que el electorado al cual termina convocando Milley y a los equipos a los cuales terminan convocando Milley tienen un costado banal con algunas cosas que son realmente importantes, que tienen que ver con la integración, con la no discriminación, con temas importantes como el tema del nazismo y del antisemitismo. Me parece que son declaraciones más irresponsables que ideológicas, lo que no hace, perdón, lo que no deja de ser el mismo daño, ¿no? Porque cuando vos analizás ese tipo de cosas, sea por una cuestión que minimizás o negás, el daño es realmente grave. Ahora, volvemos al tema del uso de las redes, ¿no? Esta campaña ratifica la importancia de las redes y muchas veces lo que el discurso político normal, digamos, o clásico, oculta, te lo muestran las redes, ¿no? Cuando escribí una cosa o decís una cosa que está absolutamente fuera de lugar. El lugar del combate político son las redes ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, las redes tienen algo que es bestiado, que son impiadosas y ni olvidan ni perdonan. Digo, lo primero que hicieron, después de que se anunció la fórmula Rossi-Masta, fue sacar todas las capturas de pantalla de todos los tuits que hizo Rossi anti-Masta. ¿No? Como también se lo sacaron Alberto en su momento, los tuits anti-Cristina. Digo, obviamente las redes hoy son el campo de batalla. De hecho, volviendo a un poco lo que habíamos hablado, el tema de Córdoba, por ejemplo. Digo, fíjate lo importante que, digo, Córdoba estaba en una situación complicada. Un contexto adverso. Esta pseudo-asociación de Chiaretti con la Reta lo llevó más a perder que a ganar a Chiaretti. Y así todo, Yarsora, que tiene una buena gestión, si no hubiese sido por las redes, porque Yarsora y las ciudades, perdón, la Municipalidad de Córdoba es el estado que más gasta en publicidad digital, yo no creo que hubiese llegado a ganarle a juez. Cien juez es el mal candidato que es, ¿no? Pero la Municipalidad de Córdoba es el nivel de estado que más plata gasta en redes sociales desde hace casi un año. Rolando, hasta ahora hemos considerado los aspectos favorables de la candidatura de Maza. ¿Vos creés que el discurso de Cristina, no reconociéndolo como candidato propio, sino diciendo que su candidato en caso de paz hubiera sido de Pedro, ese intento de marcar nuevamente, marcarle la cancha, digo, en términos coloquiales, y el deseo de tener un discurso un poco más duro, pensando en el armado que ha hecho la Cámpora en Provincia de Buenos Aires, que ha dejado a muchos intendentes descontentos, ¿vos creés que esto puede atentar contra las posibilidades de Maza? Mira, yo creo que no, yo creo que no. En líneas generales, yo creo que no, porque en el fondo, el armado de Maza, la fortaleza del armado de Maza es la nación. Digo, el armado, Maza necesita un armado provincial sólido, y creo que eso es lo que va a terminar de traccionar. Y los intendentes van a jugar, digo, más allá de lo que pueda armar o no la Cámpora en Provincia de Buenos Aires, los que tienen el poder real en la Provincia de Buenos Aires son los intendentes, son los que tienen el territorio, y son los que aportan los votos. Y en ese sentido, Maza tiene una relación extraordinaria con todos los intendentes. De hecho, es un par en algún punto, porque fue intendente de Tigre. Entonces, en ese esquema, me parece que esos mensajes de la Cámpora son, digamos, una válvula de escape como para, de alguna manera, dejar a todos más o menos contentos o a todos no tan enojados. Bueno, Rolo, vamos a seguir. Nosotros ya el domingo estamos eligiendo gobernador, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que están a pleno, así que si quieren, el domingo hacemos alguna... Sí, por supuesto. ¿Cuándo salís? Algún móvil. ¿Estás por venir o...? No, 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 porque es muy complicado para viajar. Bueno. Tengo otras campañas también. Pero esta vez no voy a viajar. Así que... Rolo. Siendo el lunes a otro lado también. Sí, Rolo. Rolo. Siempre en el bolsillo de la derecha. Siempre ahí. Qué cojo. Nunca en el de la izquierda, porque iban las llaves del auto. Totalmente. Totalmente. Un abrazo, Rolo, y muchas gracias. Abrazo grande. Gracias. Muy bien. Rolando Moussin, el especialista.